Género es... No, no. Género es, además de los órganos que tú tienes, es cómo tú te sientes. Si tiene sentimientos. No, no, no. También. Pero si tienes sentimientos. Pero, por ejemplo, tú tienes pene y puedes tener vagina, si eres nene o nena. Pero tú puedes tener pene y sentirte mujer y eso puede también definir tu género. ¿Entiendes? Más o menos, ¿no? Es depender de cómo tú te sientas, ¿verdad, el género? Sí. Entonces te preguntamos si, ¿qué género es Dios? Muchos dicen que es un chico, como una mujer, pero también puede ser, es que no sabemos. ¿Y qué tú piensas, tú, personalmente? Es un chico... ¿No sabes? Yo tampoco sé. Yo tampoco, ¿no? No sabemos. Sí, pero... Y yo si llevo, si yo prefiero que sea el género que sea, menos un chico. Sí, a mí me preferiría... Siempre lo ponen como un viejo, ¿verdad? Siempre lo ponen como un viejo con barba. Yo pienso que Dios puede ser de los dos. Y pienso que puede ser una rata, también. ¿Por qué? Lo vi en South Park una vez y me pareció bien la idea. Como una rata gigante que...